ya pero le has puesto acero tiene fierro dentro de eso así mandaba el plano digo con la montante dentro porque ahí va a atravesar la viga la viga que se ponga en un futuro de la del techo no la columna te mandaba con cuatro fierro de tres octavos pero según lo que yo veo acá dice tres octavos pero igual no llegas a cinco pisos con esto no creo que esto esté diseñado para cinco niveles cuando le pongas cinco pisos no crees que se siente no es que lo que me preocupa es el peralte porque el peralte de la viga es 50 entonces es demasiado para esa columna y peor que acá en estos planos la columna en los planos la columna dice que es de tres octavos con cuatro fierros de media entonces y ahí y ahora en su mismo plano veo una viga peraltada de 25 por 50 g pero bueno es un jalón de orejas para el ingeniero acá el centro no falta una columna a ver los planos hay que ver entonces si hay tres columnas hay al ancho de la casa este es el aligerado acuerda al plano ya listo así pues efectivamente debe ser este eje de acá el eje c en el eje c solo hay dos columnas que serían ese y este dato ya de ahí los demás ejes y tiene tres columnas afuera en la fachada también tiene tres columnas luego acá delante 3 allá 3 allá 3 y ese muro ese muro es el límite a el plano no lo mandaba pero de repente como es cerro le han puesto no es cerro verdad ahí claro 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 es este cerro pues hay una pendiente entonces para estabilizarlo ya pero le has puesto acero tiene fierro dentro de eso si tiene fierro una malla tiene una malla si una fiesta ya allá está la columna también esta columna perdón como este es mi cabeza pero de cabeza claro este es cabeza entonces esa queda ahí claro no porque el ingeniero dijo que esta hay que poner de cabeza y que no es indicado el ingeniero ah de cabeza ah bueno acá no lo veo pero esta columna desde donde empezó su vaciado desde abajo pero o desde acá desde abajo no no si pero claro el fierro claro el fierro pero yo pero yo claro no yo lo que pregunto es los fierros se que viene desde abajo no el proceso de vaciado porque veo que al parecer primero has vaciado hasta acá y después has vaciado la columna desde este nivel hacia arriba entonces me parece me parece que estoy viendo eso yo entonces este al hacer eso ahí en esa parte pues generas una junta fría por eso que la columna se recomienda de que sea vaciado entera o sea desde abajo e incluso que no nazca del sobrecimiento porque a veces también encontramos que nace en el sobrecimiento claro acá también tiene una junta fría porque acá tenemos que ser así porque no me dejo eso igual acá también acá también acá también es una altura de tierra entonces eso tenemos que ser así porque para proteger el ladrillo claro porque si no el de otro lado de repente la tierra húmeda penetra lo más rápido al ladrillo el salite acá también este según lo que yo veo has vaciado la columna desde ese nivel hacia arriba entonces este acá generas una junta fría hay a veces hay a veces que lo hacemos desde el sobrecimiento a veces vaciamos el sobrecimiento y del sobrecimiento también lo vaciamos del sobrecimiento hacia arriba así es pero el proceso constructivo es que tú vacías tu sobrecimiento y tú tienes que dejar el espacio libre de la columna para vaciar la columna desde abajo si no que acá como es el cabeza entonces pero yo tomé este concreto está digamos proporción del cemento está con más digamos este 12 bales por un nuevo cemento oh my god ese trabajo hemos hecho mucho más con sí pues con la visión técnica de un ingeniero ese tubo de acá es 3 pulgadas sí ese 3 pulgadas ese para qué es ese tubo es porque son como dice que esto va a ser hasta quinto piso quinto piso entonces como de repente porque acá pasaron los años puede haber lluvia entonces para que haya desfogue pues ese tubo es de lluvia entonces ajá desfogue de lluvia ajá veo que están dentro de la van a quedar dentro de la viga me parece haber visto uno por acá así te mandaba el plano así mandaba el plano digo con la montante dentro porque ahí va a atravesar la viga la viga que se ponga en un futuro la del techo no así ha mandado sí veo raro ese plano allá también tienes dos allá también tienes dos tubos esos tubos son para para el segundo piso de 4 pulgadas claro pero el detalle es que también pues no va a atravesar también la viga viguetas en el sentido ancho y viguetas en el sentido largo ahí dos direcciones la escalera la escalera está en la entrada en la mano izquierda ¿verdad? sí la entrada en la mano izquierda veo claro esto era lo que te decía pues no están haciendo la columna del sobrecimiento y no desde abajo lo ideal es que nazca la columna desde la parte baja por eso esta parte se debería dejar libre pero es igualito que seamos como he hecho así en eso claro y ese de ahí que es la zapata zapata pero bastante pequeño hay un plano que se llama E01 seguramente por ejemplo esa columna si veo que la has vaciado desde abajo mira ya ves ahí si la has vaciado de abajo ya sería esta columna bueno se ve una zapata más grande aquí las columnas te mandaba con cuatro con cuatro fierros nada más y con cuatro fierros de tres octavos la columna te mandaba con cuatro fierros de tres octavos cinco octavos pero bueno según lo que yo veo acá dice tres octavos y luego el estribo dice de un cuarto se habrá confundido bueno ponle que sea cuatro de cinco octavos cuatro fierros y dos de media entonces yo cuando vengo acá campo veo dos de media entonces ustedes han dicho para reforzarlo le han agregado dos fierros más hay dos planos dos E1 hay dos juegos de planos pero no son el mismo son diferentes este es E1 yo no sé cuál de los dos es E1 es también es E1 a ver este nunca había una confesión como ya no igual sigue diciendo tres octavos pues no igual pero de esta manera nosotros tenemos puesto con fierros de seis octavos un dos de media estribo de de ocho de ocho milímetros pero igual no llegas a cinco pisos con esto no creo que esto esté diseñado para cinco niveles pero tú lo has dicho el ingeniero que ha diseñado los planos que diseñe esto para cinco niveles sí pero ya habíamos sacado en cuatro y en el último yo lo traigo a cuatro más azotea entonces resistencia del suelo un kilo por centímetro cuadrado profundidad de desplante un metro setenta resistencia dos diez recubrimiento en columnas y vigas cuatro centímetros empalmes albañilería ciento ochenta kilos por centímetro cuadrado tipo cinco normas junta sísmica y así pues veo que te mandaba unas vigas delgadas ¿no? en la parte baja y en el centro seguro unas de veinticinco aquí hay unas delgadas y unas un poco más anchas así lo han hecho ¿columna? no esta viga mira esta viga en la cimentación veo que la viga es delgada al ancho de muro en cambio acá esta viga es un poquito más ancho este hueco va a ser para la cisterna así es esa columna veo que está sentada sobre roca eso quiere decir de que no se pudo excavar hasta la profundidad que se ha excavado esta otra cimentación que está a su costado porque la que está a su costado está más abajo ¿no? entonces la pregunta es ¿habrá sucedido eso en todas las columnas o solo en esta? no, no, no aquí todo se hizo con profundidad con profundidad a mí la parte de atrás sí se picó para llegar a 60 70 creo atrás solo esta no me ha quedado así sí porque se ve aproximadamente ¿cuánto? 80, 90 centímetros sí 80, 90 centímetros se ve y está sentado sobre roca ahora el detalle de esa pata es que es ¿de cuánto? ponle 60 por 60 aproximadamente 60 60 por claro 60 por 60 por pero acá en el plano bueno no está acotado pero aproximadamente aquí te mandaba un metro o un metro 20 un metro o un metro 20 largo por ancho entonces lo ideal es que la zapata siempre sea más largo y más ancho no sea de poder hacer más ancho y más largo se pudo hacer pero de repente la profundidad no pero más largo y más ancho sí sino que por el tema de la cisterna y tal pero en realidad esa zapata debió ser más largo y más ancho porque se ve como un dado entonces ahora imagínate tú ese dado y ahora colócale los cinco pisos de peso que va a llevar la edificación mientras más pequeña hagas la zapata se va a hundir es como tu zapato no imagínate que mi zapato no me diera esto sino que me diera pequeño nomás entonces ¿cómo caminaría? pero ese no se hundiendo ¿qué se hundió? el rosca cuando le pongas cinco pisos ¿no crees que se asiente? no porque ahorita no se hunde pero con un peso de cinco acá tiene apoyo se hunde se hunde se hunde se hunde hasta abajo aproximadamente son 40 toneladas por nivel claro o sea yo lo que digo es que sea más largo y más ancho o sea la profundidad bueno por ser roca podría quedar ahí esa roca se puede sacar esa roca se puede sacar y todavía no quedaría igual ¿sí queda igual? sí sí normal se limpia bien nomás se lava el concreto y luego se vuelve a vaciar cuatro pisos yo creo que acá lo que ha hecho el ingeniero es tres pisos nomás ya que ustedes lo hayan reforzado un poquito más este es un muro este está sentado encima de roca nomás ah ya esa casa claro está en el aire esa casa me va a mía acá una viga peraltada de 60 está mal pues E3 EO3 EO3 E E03 E03 ya listo a ver acá te manda una viga de 25 por 50 25 por 50 ah ya claro como tiene 6 metros por eso le está poniendo un peralte de 50 o sea necesita necesita el peralte de 50 porque el ancho de tu terreno es 6 metros pero no puedes colocar el peralte de 50 la viga peraltada de 50 porque tu columna es muy pequeña entonces si esta columna y esta columna midieran por lo menos el doble ahí podrías colocar esa viga que te manda ya entonces por eso yo decía que faltaba una columna al centro claro seguro lo he hecho libre por el tema de sala comedor y tal claro efectivamente tienes un comedor pequeño por acá acá nomás la cocina está ahí al fondo y acá al costado es una salita star porque es pequeño nada más ahora las demás vigas de que tamaño te mandan las demás si debe ser 25 o bueno chata chata nomás te está poniendo 25 por 20 25 por 20 25 por 20 y 25 por 20 también a los costados 25 por 20 entonces esta sería la única peraltada que tienes la única todo lo demás es chata te mide cuánta distancia hay entre esta columna y esa columna ya tiene 2,58 ya necesito un peralte de 21 bueno podría quedar en 20 albañilería el único pórtico que tendrías sería en donde vas a colocar la viga peraltada incluso en un pasadizo acá en el pasadizo que está al costado de la cocina veo un muro ancho de cabeza según el plano este de aquí y lo han hecho ancho así lo han hecho ancho entonces es claro es como albañilería pero tiene un poquito de pórticos por la viga peraltada que le está colocando acá y ahora este en el plano por ejemplo yo no veo de que este muro sea de cabeza y sea construido de cabeza eso también hemos hecho de acuerdo a lo que dice el ingeniero eso ya listo acá al fondo dividiendo este dormitorio y este dormitorio también hay un muro de cabeza que no se ha hecho es de soga para no quitar más espacio claro para no quitar más espacio pero como esto está diseñado como albañilería entonces los muros tienen que ser buenos por ejemplo a ver el ingeniero me pone un muro de cabeza acá a ver por qué razón y entonces por qué acá no me pone un muro de cabeza ahora me parece que toda esta recta desde aquí hasta el fondo de cabeza y acá solamente me está mandando de cabeza desde allá hacia el fondo o sea desde aquí acá en el dormitorio hacia el fondo solo allá me está mandando de cabeza y acá me está mandando de cabeza desde aquí hacia atrás por eso yo digo si el ingeniero quiere rigidizar esto genial le ha puesto su muro de cabeza entonces también tiene que rigidizar este lado para evitar el tema de torsión en la edificación yo digo que si eso fue de cabeza entonces esto debió ser de cabeza de cabeza